¿Qué es esto? Le escribirás una carta de amor a Feride. Hazla emotiva. No soy bueno en estas cosas. ¿Nunca has escrito una carta de amor? Por supuesto, pero esta vez es diferente. Está bien, está bien. No te alteres. Comienza ya. Dile que la amas demasiado. Comienza a hacerlo. Oh, esto contiene mucho material. Cada línea es un poema. Claro, hoy en día el amor es tan común. Empieza ya. Elige algo y escríbelo. Por supuesto. Vamos, escríbela de una vez. Señor, no puedo soportar más tiempo sin ti, amor mío. Viendo como ese tonto te mira y pensar en la posibilidad de que él pueda tocarte me enloquece. Siempre he sido fuerte porque pienso en los días en que estaremos juntos, cariño. Pero solo tienes que resistir un poco más, mi amor. Unos meses. Nada más eso. Querida. Hay más. Te confesaré. No puedo olvidarte. Necesito estar contigo. Eres la mujer que quiero a mi lado. Yo te amo. Y yo a ti. Esto es muy divertido. Me pregunto si Surez seguirá apoyando a esa desgraciada después de leer esto. Hola. Bienvenido. Pasa, adelante. ¿Acaso los interrumpí? No, estaba a punto de irme. Por favor, siéntate. Nos vemos. Para mí. Pasa, adelante. Pues. Para mí. Pasa, adelante. Pasa, adelante. Estoy muy divertido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.